Nuestro país es uno de los productores más importantes de sandía, mango, guanábana y aguacate. Estas cosechas son abundantes gracias a que algunas especies de animales como las abejas, mariposas, colibris y murciélagos realizan la tarea de polinizar los cultivos, es decir, que transportan polen de una flor a otra, permitiendo su reproducción y por tanto la formación de frutos y semillas. Vínculos invisibles, polinizadores y biodiversidad es una exposición que muestra la importancia de los polinizadores en nuestra vida diaria, para valorar esta actividad como factor esencial en la producción agrícola y la obtención de alimentos. El trabajo de los polinizadores es fundamental para el mantenimiento de esta producción y el mantenimiento también de diferentes servicios ecosistémicos que se mantienen en los diferentes paisajes que tenemos en nuestro país. Se calcula que alrededor, un poco más de 300 especies de plantas son las que nosotros utilizamos activamente en México como beneficios directos. Al caminar por la exposición podrás comprender cómo es el trabajo de un apicultor, descubrir cuáles son las flores que polinizan las distintas especies y qué semillas se obtienen de estas. Sabrás cuál es el estado actual de las abejas en el mundo, además de conocer los diferentes ecosistemas y los polinizadores que habitan en ellos, a través de un módulo de realidad aumentada. Presentamos una parte que habla del proceso de la polinización como tal, sus bases ecológicas, sus bases biológicas. Hablamos de abordar esta conexión que tenemos nosotros con los ecosistemas en general y con sus componentes, particularmente con los polinizadores en este caso. Acercar a la gente a que conozca su diversidad, a que conozca sus características, el mundo fascinante que esconde esta interacción entre el reino animal y el reino vegetal a través de la polinización, que conozca cuestiones de biología y de ecología relacionadas con este proceso y con sus actores principales y tomar conciencia evidentemente de la problemática, de la alta dependencia que tenemos y de los significativos que son para nuestra propia subsistencia. A través de las más de 20 exhibiciones interactivas podrás conocer los diferentes procesos biológicos en los que participan los polinizadores y los múltiples beneficios que traen para nuestra vida diaria. Seguro que después de ver esta exposición, cuando escuches una abeja cerca pensarás dos veces antes de lastimarla. En los últimos años, el número de polinizadores ha disminuido considerablemente a nivel mundial debido a la alteración de sus hábitats, uso de agroquímicos y efectos del cambio climático, ocasionando problemas cruciales también para la economía. Vínculos invisibles, polinizadores y biodiversidad pretende crear una cultura de protección de estas especies para evitar su extinción. Para TVUNAM, Viridiana Mondragón.